hoy es sábado 24 de julio de 2010 estamos aquí en el chat en vivo de la cabeza de cristian con par de gente tienen ahí a ver si se pueden grabar los nombres tiran ve me están amando me aman un besito un besito a todos y todas tira tu nombre por ahí pompeate pompeate para que salgas en la vida de cristian uooo mira toda esa nación el sc manifestándose esa es la que hay estos chats yo lo hago normalmente lo hago media hora de anticipación una hora dos horas quisiera que sea más seguido y estoy haciendo una encuesta por favor métanse a la encuesta de la cabeza cristian punto com para saber exactamente qué hora les parece más flexible a ustedes les parece más razonable para hacer los chats en vivo y que se llenen más cabrón y se llenen más cabrón se llenen se llenen se llenen y si tengo los dedos virados hay par de dedos virados hay gente que me dice cabrón es verdad tú tienes como que los dedos virados y y están todos jodidos diablo tengo la uña larga sorry gente no me había visto la uña hace par de días y esa es la que hay esa es la que hay eso es lo que está pasando en la vida de cristian gracias por todo el apoyo pronto un aniversario de ese ser bien bellaco y diablo vi una tipa en el trabajo hoy con las uñas largas las uñas de mi queen y me empecé a reír bien cabrón entonces yo pues esta cabrón se puede matar estuve a punto y la hablarle como que amiga amiga por favor no te masturbes salvajemente mira lo que le pasó a nuestra amiga nancy y este pero no lo hice así que me fui por esquina a reírme eso fue todo en este episodio de la vida de cristian gracias por participar del chat en vivo un beso un beso un abrazo una chupa de clitoris todo lo que ustedes quieran gracias por estar aquí un beso